... ... ... ... ... ... ¡No recuerdo ruido! ¡Díganle a un buen corazón! ¡Díganle a un buen corazón! ¡Díganle a un buen corazón! Y me rompe el corazón ¡Alegría! ¡Alegría, compadre! ¿Se acuerdan del grupo Cari? ¿Se acuerdan del grupo Cari? ¡Se dio el fraco! ¡Preséntame a la Richito! ¡No, no, 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 no. Se dio el fraco, se dio el fraco Irán, una muñita Como lo que yo vine a traer alegría Y veo caras alegres Yo quiero que me acompañe todo el mundo activo ¡Alegría! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vuelvemos para la cintura! ¡Cintura! 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 ¡Vale, cintura! ¡Cintura! ¡Vale, cintura! ¡Cintura! ¡Vale, cintura! ¡Su nombre es Juan Luis! ¡Vale, a la iglesia! ¡Vale, a la iglesia! ¡Aquí hasta el sonidito baila! ¡Ese hermano me quiere dar! ¡Ese hermano me hace sufrir! ¡Ese hermano me quiere dar! ¡Ese hermano me hace sufrir!